Despacito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Amigos, pues lo vamos a poner un poquito en contexto de lo que está pasando. Estamos acampando en... ¿Cómo se llama aquí, güey? Los Mapayes, ¿cómo se llama aquí, güey? No sé, está la salida de Culiacán y todo eso. Entonces, ahorita son las seis y media de la mañana. Llegamos el día de ayer por la tarde en un video de Lost. Él está hablando 24 horas, ¿cómo? Es un 24 horas, acampando. Acampando, una pijamada. Bueno, el caso es que vamos a aprovechar este momento para rapar a alguien. Es que ya veníamos preparados nosotros, pues veníamos con cinta, con tijeras. Nomás que nos traigo maquinita porque, pues, de plano. Es que las maquinitas de voladas se iban a dar cuenta de los players. Sí, sí. Por eso nomás con tijeras para... Oz, faltas tú. Y es la que vamos a gozar más todavía, güey. La rapada de Lost, yo sé que muchos la están esperando, pero la estamos dejando como que para una ocasión especial. Ajá. Próximamente vamos a... Vamos a dejarla para cuando tengamos pelo nosotros. Próximamente vamos a tener un viejicillo y estamos planeando algo. Vamos a salir a Puerto Peñasco con el compa Cano Escalante. Para que vayan a su canal. Y estamos pensando raparlo ahí a Lost, güey. Qué perro, güey. Porque va a andar fuera de eso. Ya, pues, ya, rapa, güey. Despacito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Pasaste de veras? No, ya no fuiste de veras No, ya no fuiste de veras No, se pasaron de veras ¿Cómo que no íbamos a hacer nada? ¿Qué fue lo juro? Se pasaron de veras ¿No? Se echaron a mojar No te digas, pendejo No te digas No te digas No te digas ¿Qué es eso? Ya estamos grandes No te digas Si somos los mamones ¿Para qué me hacen los panchos? No, no fuiste de veras No, no fuiste de veras No, no fuiste de veras Se pasaron de veras No te digas No te digas No mames No, no fuiste de veras No, no fuiste de veras No qui No. Este brav LS ¿Qué pedo ante otro caballero? Él de un hijo de sup**a madre Ejame Ejame ¿Qué hable wey? ¿Qué habla wey? Nosotros no dormimos, estamos dormidos Jajajajajaja ¿Por qué la agarraste? Que dajo wey no, nomás tengo los huevos Dígame si lo hicieron ustedes wey Ustedes fueron wey Tengo huevo y díganme quiénes fueron Ya le preguntaste los plebiscis, no traemos ni con qué a nosotros Ya, dime la neta Dime la gente quién fue ¿Aleto de qué, güey? A ver, se la pega a todo, la neta Vamos a la verga Ya, güey, le pedimos disculpas, ¿qué hacemos? ¿Aprún ustedes? ¿Qué hice peluca? Es que me activé, güey, tipo Rambo así ¿Cómo se llama, güey? Rocky Balboa, güey, Rambo así Para el video de Triki Triki, güey ¿Y qué pendejo? ¿Ahí anda está? El video Eh, güey, ¿para qué te pones eso, güey? ¿Te ves bien acá, güey? Para taparme la tranquilada que me dieron, güey Eh, güey, si te ves chilo, güey Eh, güey, pareces muñeca rumbada, güey, así A ver, güey Necesito taparla de atrás No, pero, pero, quítatela para ver, güey Llegando, güey, necesito que me hagan un corte, güey Eh, güey, te da gracia, güey, que no traíamos maquinita, güey Porque parezco loco, güey Pero mira Que si hubiéramos traído maquinita, güey, otra cosa hubiera sido Sí, güey Vamos a dar solución aquí, viejo Además agarramos aquí, güey Ya, güey, ya está más tranquilo, güey Ya se me ha salido Asco Vamos a ir al canal, güey, y vamos a empezar a subir cositas por ahí un poquito peligrosas Compáyanse al canal del Rams y del Ricky Porque ya van a empezar a como que activarse en su canal ¿Cuál es tu canal, Rams? Ramses Car Ahí lo vamos a poner en la descripción Ahí póngalo, güey, para que se suscriba la gente, güey Sí, el canal del Ricky Ahorita todavía no hay El canal del Ricky, güey Yo estoy como Ricky G ¿Me veo bien ahí, güey? Qué bonito, Sebastián Eh, güey, me tomas una foto con Diego Verdaguer Tómame una foto con Diego Verdaguer, por favor No, vame, güey Yo me le... Yo se falta un beso Te hago un chingo de sueño, güey ¿Por qué estás grabando mi otro celular, güey? Güey, que no han dejado dormir esto, güey No tiene nada que ver, pero... No, viejo, y lo que nos... Qué molesta estar en el baño, la neta, viejo ¿Te vieron molesto, güey? Sí, güey, esto es un chingo, uno No deja ni cagar la taza ¿Pero cómo estás, ligerito, ya, no? Sí, ya Y bueno, amigos Pues hasta aquí vamos a cortar el video de nosotros Porque vamos a empezar a grabar un video nuevo Por el canal de Triki Triki Para que vayan a verlo Eh, esperemos si les ha gustado El corte y la reacción del compa Ramsés Yo pienso que sí nos pasamos, ¿verdad, güey? Sí nos pasamos, pero pues todos partes Porque ese güey cuidaba un chingo sus chinitos, güey Y su pelo, güey Sí, 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 sí Y pues, amigos Pues no se olviden de suscribirse a este canal Si uno lo has hecho Seguirnos en nuestras redes sociales Que es en Instagram como Cevichurro Show Aquí lo vamos a dejar aquí abajito Cevichurro Show 1 Y en Facebook como Cevichurro Show Y también vamos a dejarle en la descripción Los canales de los demás De todo el team Vayan a los demás canales Al canal de Los Al canal del Ricky Y al canal del Triki Porque también se sube video De esta temporada De este viajecito ¡Gracias! ¡Gracias!